El Señor nos llama para estar con Él y para enviarnos a anunciar la buena noticia. Por eso apóstoles no son sólo los doce discípulos que eligió Jesús, sino todos los bautizados que formamos el santo pueblo fiel de Dios. El testimonio de los primeros cristianos ilumina también nuestro apostolado en la Iglesia de hoy. Sus experiencias nos muestran que es Dios que nos elige y nos da la gracia para la misión y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte.